¿Qué onda hermanos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien Bienvenidos al primer día de la Mole Comic Con Yo quiero entrevistar, quiero entrevistar a toda la gente que esté aquí hermanos Van a venir muchos invitados, va a estar que monito La meta del día, la meta de este video es entrevistar a que monito Oye, está bien grande esta mole, eh Y acá está el Hulk Hola, 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 hola Mira, Álvaro, ya está en el turibús Hola, aquí está el que monito ¿Qué? ¿Neta? Ah, no, ahí está que monito, yey Es bellísimo Vamos a ver si Miguel rompe el record Qué manotas, eh, Miguel Venga, 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 venga Sí, 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 sí Ah, lo rompió Rompió el record Eh, muy bueno Madura Simpson, te ves ridículo Espérate Piché, Carlos ¿Lo logró? Es el record, eh Miren hermanos, el bebocho Miren hermanos, aquí mi buen compa Eh, mi buen compa trajo esta página para firmarla O sea, se tomó la molestia de imprimir esto Te lo agradezco, Pita Ahorita vamos a ir a la Navicueva La Navicueva es el stand de Andrés Navi Soy fan Yo también Neta soy fan Bien, soy muy fan Andrés Navi, te amo Y ahorita vamos a ver si ya viene Porque ya preguntamos tres veces ¿Ya va a venir a Andrés Navi? Y no, y no viene Miguel no sabe quién es Andrés Navi No conozco a nadie que han mencionado hoy Ni el... ¡Cobre güey! Me das lástima, Prime Miren, ahí está la de Andrés Navi Andrés Navi, ya sal ¿Van a salir a jugar? Ahí va Andrés Navi Ahí va Andrés Navi Ay, no, no, no es cierto No es cierto, era broma Andrés Navi Andrés Navi Es broma, regresen Es lo último en broma Miren hermanos, float twist Lo dije de mame Pero si era Andrés Navi Lo sabías No tenía idea de que él había sido No me salgas con mentiras, Rogers Lo sabía Oye, ese es Andrés Navi Nah, no es cierto Bueno, ahorita ya nos vamos hermanos Del primer día Miren, compramos el Catán Me gustan mucho los juegos de mesa, la verdad Si me quieren regalar algo No me ganan un juego de mesa Me pueden regalar otra cosa Regresamos, así queda harto Nos vemos Wow, hermanos Segundo Ah, esa transición estuvo chida, eh Segundo día hermanos Ya es domingo Ah, ya tuvimos una despedida de soltera Y estamos un poco crudos La verdad Pero nos despertamos temprano Justamente para venir A entrevistar a Que Monito Una pequeña, gran entrevista Entendí la referencia Dos horas después Ya terminamos de entrevistar a Que Monito Se pudo Se jugó Y se ganó Lo logró Lo logró Todo lo que sí está Lo logró señor Lo logré Lo logró De hecho Lo clausuraron, güey Qué padre Soy fan Neta soy fan Hermanos El mejor Spidey del mundo Me acaba de regalar un traje Se mamó Se mamó el niño No mames Y está bien chido O sea, es que le dije Oye, yo puedo tocar tu traje Porque la neta está muy chido Está muy tocable Y me regaló un traje ¿Nos puedes dar tus redes, porfa, hermano? Claro que sí Instagram Venga, hermano, muchísimas gracias Te lo agradezco mucho Bueno, yo te mandaré foto ¿Cómo me quedó? Por favor Unos nuts Bueno, hermanos Al momento de editar este video Estaba leyendo las noticias Y me encontré con esto Madre mía Miren, la mole Asistente creador de Thanos Da positivo Por coronavirus Oh, no No Podría ser el fin del hombre araña Pues esperamos que no Pero, pues bueno Pero bueno, sigamos con el video El amole La verdad es que Es que ya estamos cansados Creo que ya nos disfrutamos igual este día Pero igual está muy padre La neta Hay una zona totalmente para Dragon Ball Y eso me pareció algo impresionante Pero bueno, mis hermanos No se preocupen por mí, hermanos Yo, yo, yo estoy bien Yo, yo ya estoy muerto No lloren por mí Ya estoy muerto Pero todo culo, hermanos ¿Vale? Entonces nos estamos viendo En el maratón de Islas Plus Nos vemos mañana en otro video ¿Vale? Cuidado mucho Nos vemos Lique en el comentario Y compártelo Bye, bye No! No lloren por mí No lloren por mí ¡Vale, elementaren! No lloren por mi